Para todos los que estáis ahí, bienvenidos a El Hoyo. Vamos a jugar un evento que ha organizado nuestro querido Juan Guarnizo. No sabemos mucho más allá de que está basado en la película, ¿vale? Yo la vi hace dos días, está muy guay, la tenéis por ahí. Pero básicamente es una especie de cárcel vertical en la cual hay muchos niveles y por los cuales va pasando una plataforma. Empezando por el nivel 1, la plataforma está llena de comida y según va bajando tiene menos comida porque se la va comiendo la gente. Hasta que los de abajo se quedan sin comida, ¿no? El objetivo aquí es sobrevivir. ¡Uh! ¡Oh, shit! ¿Piñas? ¡Pucha madre! Sushi, pollo, pastelitos de cupcakes. Hostia, estoy viendo El Hoyo. A ver con quién me toca. A ver si veo con quién me toca. He visto Carola. ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Hostia, es plavo de Paul! El Hoyo. Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. Han caído por voluntad propia al abismo del poder. Han decidido bajar para subir. Pero el hambre desata la locura y todos tienen el apetito necesario para alimentarse, incluso a costa de otros, para salir de aquí. ¿No sabéis quién está en los primeros niveles? ¿Qué vamos a comer? Hostia, no sé en qué nivel estoy, pero creo que no estoy en los últimos. No lo sé, hasta que no empiece no lo voy a saber. Fuck. He elegido algo, un rastrillo. ¡Hostia, Zorman! Zorman, te oigo, te oigo, ¿qué tal estás? Mal, tío, estamos en el piso 29, mal. Bueno, tranquilo, tranquilo. Zorman, vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a matar ni te voy a intentar hacer nada malo. Y vamos a intentar... ¡Uy, mira! ¡Has elegido un pollito! Sí, porque intento leer la leche y no podía, tío. Pero el pollito es para ti, porque te quiero. Yo tengo un tenedor, creo. Me alegra de que no nos podamos matar al principio. Mira, Roberto, están debajo nuestro. ¡Uy, mira! Voy a hacer caca, Zorman. ¡Mucha suerte! ¡Estáis peor que nosotros! ¡Coño! ¡Alguien acaba de tirarse! ¿Dred se ha muerto? ¡Hostia! Acabo de bajar a... Ha visto bajar a alguien a toda velocidad. Mariana, ¿me oyes? ¿Aro y muerta? ¡Ah, porque se habrán quedado con comida! ¡Eso es lo que está pasando! Porque se están quedando comida, tío. En la peli no te puedes quedar comida. O sea, de lo que baje de la plataforma, si te quedas con algo, empieza a subir la temperatura de la habitación hasta que te quemas. O sea, el resto no podemos quedarnos nada encima. ¡Oh! Sí, te escuchamos. Mariana, ¿nos oyes? Sí. Somos los de arriba. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Portaros bien. Dejanos un poco de comida, su sorra. ¡Me saca la comida, hijos de puta! ¡Nos vemos en el invierno! ¡No, Mariana! ¡Porque somos amigos! Mariana, acuérdate, que luego puede que estéis abajo. Estamos en el anteúltimo nivel, tíos. ¡Qué peste! ¡Luzu, prepárate! Viene la plataforma. Vale, vale, vale. Tranquilos, comeremos lo justo y necesario. ¿Vale, Zorman? A ver, si nos ha tocado la plataforma... O sea, si nos ha tocado la habitación 29, espero que en la próxima nos toque algo bueno. ¡Coño! Mira, están comiendo, están comiendo. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come, tío? No tengo nada. No hay nada. No jodas, no he podido comer nada. ¿Te has podido comer algo, Zorman? Uy, ¿este perro de quién es? Un segundo. ¡Dime! ¡Dime! Mariana, yo no he podido comer nada, tío. Lo siento. A dormir. A dormir, Zorman. No me lo han dado. ¡Silver! Silver, ¿cómo estás? Nada, no tengo nada. ¿En qué piso estabas ahorita? ¿En el 20 y algo? ¿Tú? ¿No he podido comer? Yo tampoco, no he comido nada. No te preocupes, Silver, yo te abrazo. Ven. No te quiero comer, bro. No te quiero comer, pero tengo mucha hambre, bro. ¡Eh, Luzu, no te hagas el piola! No te hagas el piola. ¡Foda! Te has escondido la espada, que te la he visto. Silver, te va a matar, te lo digo yo. Que no le voy a hacer nada a Silver. Tienes mi palabra de honor. Que mi honor y el de mi familia queden mancillados si rompo esta promesa. ¡Nos toca comer, chicos! ¿No se puede comer más? ¡No puedo comer más! ¡Uy, carrera se va! Así como vino. Oye, ¿no me ha dejado comer más que un poquito, Silver? Fola, ¿cómo? ¿Por qué se ha caído carrera? ¿Has tirado tú? Luzu, ¿tienes hambre? ¿Qué quieres? ¿Que te muerda el fiambre? Pensa... ¡Uh, Sprint! ¡Sprint ha muerto! Vale, hay que estar preparados, ¿eh? Vale, vamos. Tengo la espada. A ver con quién me toca ahora, ¿eh? Es posible que haga lo de... Es que no sé si montándome en la plataforma puedo ir bajando de nivel en nivel. No lo sé. ¡Hola! ¡Compañero! ¿Qué tal? ¿Cómo se ve tu nombre? ¿Sinen? ¿O me puedes decir Sin? ¿Oye, el hámster? ¿Se te ha caído el hámster? ¡Ay, no! ¡No! ¡Está basco! ¡¿Pero por qué me pega? Porque antes de que se vaya... ¿Cómo le voy a dar la comida? ¡Ah, vale! Antes de que se caiga y lo coman otros, ¿sabes? Nos lo comemos nosotros. Va, va, va. ¿Esto no baja vida? ¿El qué? ¿No baja vida esto? No, parece que no. El punto es que lo ideal hubiera sido que me hubiera conseguido la katana y me hubieran puesto arriba del todo, ¿sabes? Porque entonces bajo con la plataforma y me voy matando a todo el mundo. Y ya está. Buenos días, Luzu. ¡Carola! ¡Qué ilusión, tío! ¡Qué ilusión! ¡Qué bien que me haya sido! No, tío. Nivel 29. Llevo todo el rato los 20 y no sé cuánto, de verdad. Pero mira lo que tengo, Luzu. ¡De lujo! ¡Para nosotros, un gran festín! Imagínate que tocan en el 2 y te empiezas a bajar con la plataforma con la espada y te matas a todo el mundo. Pero vas bajando, ¿no? De piso. Y en los 10 segundos... ¡Qué psicópata, ¿no? Luzu, una pregunta. ¿Tú este año en boxeo, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué estás haciendo boxeo tanto? Ya no me quedan músculos para andar con vergas, ¿sabes? ¡Silverg se ha caído! Nada, yo no voy a pillar nada, Juan. Buenas noches, Carola. Adiós. ¡No! Vale, tengo las garras, por lo menos. Tengo las garras, tengo las garras. Pero alguien tiene la espada, ¿sabes? ¡Tío! No me lo puedo creer, Fede. Me ha tocado el anteúltimo nivel, el último... O sea, llevo todo el rato en los niveles de mierda, tío. ¡Ha caído comida! Si te hace falta rellenarte muslitos, cómetela tú, Fede, que yo estoy bien. Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien también. ¡Nimo! No me da mucha confianza esa carne. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Hostia, Karchez! ¡Hostia! ¡Acaba de caer aquí, muerto! ¿Qué dices? What the fuck? What the fuck? ¿Y esto contará como comida, Fede? Si nos... Si nos... A ver, empújalo. A ver, abínalo. ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Contentación, contentación, contentación! Tengo la espada. Hola, Filis. ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? Un placer. Un placer, ¿cómo estás? ¿En qué nivel estamos? ¡Oh, el 17! ¡Ah! ¡Se están pegando! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, aventaron a alguien! ¡Caaron a... ¡Ah, ha caído! ¡Es que ha caído alguien de otro piso! ¡Ha caído alguien! Tengo un cuchillo, tengo un cuchillo. ¡Ah, no, no! Estaban matando una... Una mascota, creo. ¡Ah, mira! ¡Me ha bajado la comida! Dame... Si te sobra... A ver... Te mando uno. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí viene el elevador, ¿eh? ¡Ah! Vale, vale, vale. Me ha pasado nada. Vale. Estamos siendo todos bastante educados, la verdad, con el tema de la comida. ¡Oh! ¡Holo! ¡Ibai ha matado a Violeta! Eh... A mí, un trozo más no me vendría mal. Gracias. Gracias. ¡Uh! Y va un gato muerto, ¿eh? Vale. No dejan pillar la espada ya, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¡Hostia, bootcat! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿En qué nivel estamos? ¿El 25, tío? ¡No, no creo! No paso del 30, Luzu. Yo tampoco. O sea, yo he estado todo el rato en los 20 y no sé cuántos. En los... Como mucho. El 13 creo que ha sido el mejor en el que he estado. ¡Hola! Thorman se lo ha cargado de... No te preocupes, bootcat, que yo no voy a hacer nada. Nada para matarte. Antes que nada, ¿qué tienes? ¿Qué objeto escogiste? Nada. ¿Nada? Dime, ¿qué escogiste? Oh, shit. ¿Tienes una pistola? Ajá. Bueno, a ver, no vas a matar a tu streamer. Eres mob, bootcat, por Dios. Hay un pequeño problema, Luzu. Arriba no hay nadie. Arriba no hay nadie. Arriba de nosotros. No va a haber nadie. Hay dos pisos arriba. Mira lo que pasa aquí abajo. Mira lo que pasa aquí abajo. ¡Oh! ¿Quién ha matado? ¡Aldo, Jiu! Me ha dado mucho miedo, bootcat. Me ha dado mucho miedo, bootcat. De repente, es la primera vez que he sentido que alguien me iba a matar. La putada es que no tengo su cuerpo. Bootcat, si estás en el chat, perdóname, bootcat. Oye, ¿tenéis comida de mascota, por casualidad? ¿Quieres comida de mascota? Sí, por favor. Luzu, hola. Muchas gracias. Es que mi compañero me iba a matar y lo he empujado. Y ha caído. Tenía una pistola. Era bootcat. Además, es mob mío. Sí, porque me ha sacado una pistola y me ha dicho que le estaba bajando muy rápido los muslitos. Y yo, mira, que tengo un arma, ¿eh? Y no lo quería matar. Pero es que me ha amenazado y he dicho... Le tiro. O sea, me he quedado... ¡Uh! Aquí ha bajado. ¡Oh! ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza la gente! Bootcat, perdóname. Aldo... Hostia, Aldo tiene una espada, hermano. A ver, podría jugármela a intentar caer con Aldo y empujarle, ¿sabes? Pero... Pero hay comida ahí. Podría comer después, ¿sabes? Podría intentarlo. ¿Me la juego? ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No! Vale. Que Aldo me estaba apuntando con una pistola desde abajo. Y ha matado a Perchita. Pipe, sé realista. Aldo ha matado a una persona en cada ronda ya. Sí, sí. O sea, era... Es una buena movida. De hecho, eres un héroe. Pero ya... Me da miedo. No, tranquilo. De mí no va a venir hostilidad. Pipe. Entonces, claro. Mira, se ha llevado el cuerpo. Ahora es cuando hemos entrado en la fase en la que no te puedes fiar absolutamente de nadie, tío. A ver. Vale, tengo cuchillo, tengo cuchillo, tengo cuchillo. Zane, ¿qué tal? ¡A la madre! Estamos muy jodidos. ¡Eh, no! ¿En el nivel 30 otra vez? No, ya he estado aquí, tío. He estado aquí dos veces. ¿Y cómo has sobrevivido? Nada, por la comida que nos tiran de mascotas de arriba. Si nos lanzas comida, no nos quejamos. Mira, aquí está. ¡Eh! ¡Ha caído un bambú! ¡No! ¡Ha caído un gato que estaba vivo! ¡La madre de Dios! No has pillado nada. Espérate. Gracias. ¡Oh! Ricky, acaba de caer un gato de alguien aquí. ¡Uf! La bendición caída de los cielos. ¿Por qué no me da más? ¿Cabe más comida, puto gato? Soy un gato, blanco. ¿Qué ha caído? No, se están peleando, se están peleando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y acá tenemos comida, Ricky. Así que si bajas, acá hay comida, ¿eh? Bueno, Luzo, me voy a ir a cagar. ¿Puedo quedarme para oler el pino? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Te dio papá? ¿Me la puedo comer? A ver. Intenta. No, ¿y si me muero envenenado? No, no, no. ¿Te comes mi caca, literal? Ricky, ¿sabéis si se puede comer la caca? ¿Quién se atreve a comer la caca? Yo no sé. ¡Oh! ¡Hala! ¿Y eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Qué coño es eso? ¡Ah! No sé. Era un cubo, pero como muy pequeño, ¿no? ¡Ah! Está Juan ahí. Está Juan ahí. ¡No! Bajo el hijo de puta. ¡No! ¿Qué dices? ¿Juan? ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame, Zeyn! ¿Qué estás pasando? ¡Pas! ¡Pido paz! ¡Pido paz, Luz! ¡Vale, Zeyn! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Se ha ido el cuerpo! ¡Se ha ido el cuerpo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Nos ha intentado matar, Juan! ¡Se volvió loco! Flipando. Flipando estoy. ¡Uf! ¡Zeyn! ¡Oh, my God! ¡Zeyn grande! No sabía que hacer, lo siento. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Lo hemos conseguido vencer y ya está. Ya está. ¿Cuántos corazones te quedó? Nada. Me ha quitado tres porque me iba moviendo todo el rato. ¡Ostras! ¡Oh, my God! Me he pasado tensión porque la espada esa quitaba mucho cada vez. Cuando te ha empezado a pegar, he sacado el guerrero que iba adentro porque he dicho este ahora mismo nos fulmina. O sea, realmente, el movimiento de Juan, si llega a matarnos... ¡Uh, Zeyn! ¡Un placer! ¡Eres un gran amigo! ¡Eres un gran amigo! ¡Espero te vaya bien, amigo! ¡Igualmente! Vale, vale, vale. Vale, tengo las garras. ¡Ama! ¡Hola! ¡Ama, mira, mira, mira! ¡Comida, comida, comida! ¡Píllalo, píllalo! ¡Antes de que desaparezca! Muy bien, ¿y tú? ¡No, Ama! Nos saltó Juan con una espada de samurái y nos intentó matar en el último nivel. ¿Y no los mató? No, nos defendimos, Zeyn y yo. La caca es comida, la has comido anteriormente. Os juro que la caca se come. Toma, la caca se come. ¡No, no quiero, no quiero! Es como un poco último recurso, ¿sabes? En plan Bear Grylls, Ama. ¡Pipe, os hace falta comida! ¡No, está bien! Va, dejamos todo en cama. Dejamos todo para los de... ¡Ah, mira, están tirando las cosas! Vale, 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 vale. Hay poco, ¿eh? ¡Es tu culpa, el oso! ¿Cómo? ¿He oído a Juan? He oído a Juan. Escucho voces, escucho voces. Pero, o sea, ¿de verdad defenderías antes a Juan que a mí en esa situación? ¡Mátalo, Ama, mátalo! ¡No, Luzu, Luzu! Ama, mejor ahí, así estamos separados. No quiero matarte. ¡Eres un puto monstruo! ¡Te lo digo desde el más allá! ¡Toma mierda! ¡Discúlpame! Tú y tu familia queréis matarme. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Acaba de morir alguien! ¡No! Ama, lo siento de verdad. No quería tirarte de la plataforma. Pero que estaba Juan aquí, hecho fantasma, diciéndole que me matara. Y ojo, ¿eh? Andas muy travieso, palino. Se puede poner muy feo el tema, ¿eh? ¡Vamos! Tengo la espada. ¡Fuck! ¡Elisa! ¡Elisa! ¿Cómo estás? ¿Qué cosas? Estamos en el 30. Estamos jodidos. Oye, tío. Me está tocando todo el rato en el 30, de verdad. No he estado nunca por encima del nivel 13. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido hasta ahora todo? ¡Oh! ¡Un gato, un gato, un gato, un gato, un gato! Eh, no nos hará falta ya, ¿no? ¿O sí? ¡Gatito! ¡Folagor! ¡Folagor ha muerto! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pillado, tío! ¡Qué pillado! ¡Qué pillado una mierda! ¡Pelicánger! ¡Tenemos comida! Ven, empieza a farmear. ¿Qué tal, pelicánger? Empieza a farmear que... Farmeo, farmeo, farmeo. Ah, solo da uno el cerdo cada vez. Tampoco da... ¿No da, no da? ¡Uf! ¡A la caca! ¿Podemos farmear una caca más todavía? Vale. ¿Tienes caca? Sí, si te sientas, haces popó y te la puedes comer. Pipe, Rode, ¿nos podéis... ¿Nos podéis tirar comida? Sí, 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 claro, mi rey, claro. Vale, vale, vale. ¡Pipe! ¿Nexus? ¿Es? No... ¡Viene la plataforma ya! ¡Hola! ¡Viene mucha gente! ¡Viene mucha gente ahí! ¡Luzu, ¿qué tienes? Carne cruda. ¡Luzu, vení, Luzu, vení! Una armónica. ¡Baja, baja, vení! ¡Gracias, gracias, pelicánger! Yo les empujo, yo les empujo también, ¿vale? ¡Fueran aquí! ¡Fueran aquí! ¡Fueran aquí! ¡Fueran aquí! ¡Fueran aquí! ¿A dónde queréis ir? ¡Sube, sube! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos a comer! ¡A dónde? ¡Nooo! ¡Elisa! ¡Y no queda comida aquí! ¡Elisa! ¡Chicos, ¿a dónde estáis yendo? ¿Qué? Acaba de matarla. ¡Dead! ¿What the fuck? Es el momento. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dead, ¿qué haces de vuelta? ¡Tú habías muerto! Tengo arma. Tengo arma, relax. Yo no tengo comida, voy a morir. Es el final, Dead. Es el final. Pero me alegra que sea aquí contigo, la verdad. No te voy a engañar. Podría haber sido un final peor. Pero es un final en el que puedo mirar a la muerte a los ojos y decirle... ¡Ya, ya no quiero vernos! ¡Dale! ¡Muy buenas! Amigos, por favor, quédate de ese lado. Me quedo, me quedo, a ver. Te lo prometo, ¿eh? Es una... O sea, mi palabra. No me muevo de aquí. Tengo arma y tenías un pollo. No, tengo... Tengo un lápiz filoso, cabrón. Yo tengo la armónica y la hoja. ¡Adiós, Dead! ¡Igualmente! ¡Vamos! ¡Espada! ¡Mira el cadáver! ¡No! ¡Ha caído el cadáver con la comida! No, nos podía haber caído el cadáver aquí, tío. Han desaparecido los animales. Rota, Barca, que tengo que usar el baño. ¡Hola! ¡Vale, vale, 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 vale! Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Barca. Estoy de acuerdo. Yo hubiera hecho lo mismo, te entiendo. Es que no podía hacer otra cosa, Barca. No tenía comida. Yo lo entiendo, lo entiendo. Te perdono, no pasa nada. Ya tenemos comida. Yo no te voy a matar. Nos lo están quitando, creo. Quieren tirarlo, quieren tirarlo. Rode. ¿Te acuerdas cuando te di comida? Sí, estamos intentando, estamos intentando pillar a Ibai. Ahora os tiramos a Ibai, ¿vale? Estamos recuperándonos. Sí, ya me estoy muriendo ya. ¡Oh! ¡No! Eh, la organización nos ha robado un cuerpo. ¡Oh, Nefa! Sí, oh, sigue arriba. Cuidado, están tirando gente. ¿Ari? ¿Ari? ¿Quién ha muerto? ¡Ari! ¡Ari ha muerto de hambre! ¡No! Y tranquilo, si baja gente con la plataforma, yo tengo la espada. Hostia, no puedo pillar nada. ¡No! ¡No! Barca, lo siento, Barca, pero... Este momento es demasiado duro. ¡Mátalo, Rode! ¡Está muy débil! ¡Está muy débil! ¡Te va a matar por comida! No, no puedo. ¡Oh! No puedo, no puedo. No puedo. Oh, shit. Ahora se me ha complicado, ¿eh? El no poder finiquitar a Barca es una complicación seria. Yo quiero hacer otra caca, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Mata al gato, lo único para que tengamos para comer. Dale, dale, dale. ¿Por qué no muere este bicho? ¿Por qué no muere este bicho de mierda? Ahora. Gracias, nubia. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Literal, me voy a morir. Gracias, gracias, gracias. ¡Hombre, Rivers, tipe! ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué pasa, hermano? Suban, suban, no hay comida. Es que no hay comida. ¡Suban, suban, suban! ¡Suba, suban! ¡Suba, suban, suban! ¡Hala, ha muerto Pelicangir también! Eh, Pelicangir estaba aquí abajo. A ver. Barca. No se muevan, no se muevan nada. Se han matado. Te dije que no era buena idea bajar. No me queda nada ya. No tengo ganas. ¡Lo siento, nubia! ¡Lo siento! ¡No! Nubia. Nubia se ha caído. Se cayó. Yo la hubiera matado para la carne. Joder, no lo sé. ¡No, se llevan el cuerpo, Luzu! ¡No, ladrones! ¡Ladrones! Oh, otra noche más. ¿Cuánta gente queda? ¿Cuánta gente queda? La espada, la espada, la espada, la espada, la espada. Vale, vale, vale. No tengo la espada, pero tengo la garra. ¡Rode! ¡Rode, hermano! Eh, escogí comida, escogí comida. ¿Ah, sí? ¿Qué escogiste? ¿La katana otra vez? No, he cogido la garra por si viene alguien que nos ha estado bajando gente. Sí, sí. Juan, ¿nos das comida? No te voy a dar comida, pero te voy a dar un consejo millonario, ¿ok? ¿Cuál? Si quieren salir del hoyo, suban en esa mesa. ¿En serio? Me voy a subir cuando esté bajando. Y luego subir. Y ya cuando subo. Pero ¿y si nos encontramos? ¡Hala! ¡Me han quitado todos los muslos! Vale, vale, vale. Tenemos el cerdo. Ayuda, matarla. Ayuda. ¿Tienes armado? Sí, sí, sí. Ayuda, matarla. A ver. Que no se vaya, que no se vaya. Tranqui, tranqui. Vale, vale. ¿No nos da? ¡Rode! ¡Lo siento! ¡Eh, salvadme el cadáver! ¡Salvadme el cadáver, Rode! Me lo han quitado. Me gustaría ser... El doble de come mierda por matar a alguien cagando. Es un cabrón. ¡Qué hijo de puta! Este cerdo, ¿por qué no me da comida, Juan? O sea, esto es lamentable. ¿Dónde está la comida? ¡No hay comida! ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué me pegan a mí? ¿Me van a matar? No han podido matar. Y encima... ¿Cómo no las he matado? ¿Cómo he podido no matarlas con la garra, tío? ¿Cómo es posible que no les haya matado con las garras? ¿Cómo es posible? ¿Por qué sube lento? ¿Por qué sube lento? ¿Por qué sube lento? ¡No! He intentado hacer... O sea, me voy a venir a matar, ¿sabes? He intentado hacer... Tengo una tensión muy grande de que hambre en el piso 13. A ver quién va a ganar, ¿eh? No, no, no empuje, no empuje. Si me quedaba... No se muevan, no se muevan, no empuje, no empuje. Esta es la cosa. Si yo me quedaba en la plataforma, me mataban. Uf. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Nos hemos cargado a un montón de gente. Es Paul, es Paul, es Paul, es Paul. ¿Cómo sabes? Es Paul. ¿Hola? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cuántos habrán ganado? Hola. ¿Vamos a comer? ¿Cuántos habrán ganado? Tu tiempo en el hoyo ha terminado. Es verdad. Ha estado muy guay, la verdad. Hubiera podido ganarlo, ¿eh? También el karma siempre es inteligente. Yo, al final, he estado matando muchísima gente y muy por la espalda. O sea, era muy hay que matar a la gente porque si no, no hay comida, ¿sabes? A esparcerse peches.